Música 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 Venga, un buen aplauso, un buen aplauso Música ¡Venga, a ver! ¡Las Cowboys! ¡Venísos! 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 ¡Venga! ¡A ver! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué cara de tapete! ¡Qué vergüenza! ¡Pero aquí lo que nos tomo! ¡Yo tengo que poner! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Venga! 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 ¡Venga venga, venga, de la gera aquí, oh, venga, venga, de la gera aquí, oh, venga, 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 si me iban a hacer aquí un placer con suro, venga, una, dos y tres, venga, una, dos y tres, venga, 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 acercado, acercado, una, dos, tres, fuerte, venga, un aplauso, dale, sí, bueno, chicos, pues ya no me quedan más grupos, ¿vale? Si os parece, necesito un representante de cada grupo aquí conmigo, ¿vale? Un representante, solamente, uno, 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 un poco de acuerdo. Los demás equipos nos vamos ya hacia atrás. Solamente un desistante, los demás, hacia atrás. Venga, dos minutos hacia atrás. Gracias por ver el video.